Buenos días para mis personas de Facebook, hoy quiero compartir con aquellas personas que tanto me apoyaron mi alegría. Hoy aquí en la mañana estaba muy aconfujada y en mi interior, hablando con Dios, dije, Padre, me cansé hasta que llegó esta batalla, se le entregó en sus manos. Y hermano mío, en ese momento tocaron mi puerta y quiero compartir esta gran noticia con usted. Acabo de recibir mi contrato de gas con todos mis accesorios nuevos y he pagado todo. Hermano, estoy muy contento, pueblo mío estoy contenta, porque no voy a decir que la justicia llegó a mi puerta. La bendición de Dios llegó a mi puerta, porque ante todo le doy gracias a mi Dios querido Padre amado, porque fue Dios quien tocó los corazones. Dios tocó el corazón de Díaz Canel, Dios tocó el corazón de la gobernadora, porque por sí mismo, ellos solo ustedes saben bien, que no lo hubieran hecho. Dios tocó cada corazón, Dios hizo la obra y la justicia. Y gracias a Dios, ya esta madre está muy feliz, estoy contenta, porque victoria para el rey, ya tengo contrato de gas. Estoy feliz, pueblo de Cuba. Y los que no son de Cuba, porque me apoyaron muchas personas de otros países, y estoy muy feliz. Vaya, las palabras no me alcanzan. Para agradecer en cada lugar, en cada rincón, donde cada personita me dio su apoyo. Esto yo nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar, que personas de muchos países, aquellos periodistas de todos los países que me apoyaron, a todos los paparazzi, a todos. No me voy a olvidar de que ustedes se unieron a mi guerra, a mi causa, para que la justicia tocara mi puerta. Pero más que todo, la justicia divina. Y siempre lo dije, porque si yo soy hija de Dios, y Dios está conmigo, nadie podía estar contra mí. Me atendieron bien, me llevaron junto con los niños a la comercial, allí a la oficina de Coupé. Se me hizo mi contrato. Hace un ratito ya vinieron, me instalaron una varita de gas con todos los accesorios nuevos. Y nada, estoy muy feliz. Estoy feliz. No sé ni de qué manera voy a transmitir la felicidad que tengo. Ya no voy a tener que cocinar con leña. Ya no voy a tener que pasar trabajo. Bueno, en la cuestión del gas. Ahora espero que el director de la compañía eléctrica se compadezca. Y esa bendición espero, como esperé la del gas. Que Dios toque su corazón y que la gobernadora, que Dios le toque el corazón a la gobernadora Beatriz Johnson, para que hable con este compañero, para que, por favor, yo no estoy pidiendo un frío nuevo. No quiero que tan siquiera en alguna pieza que me puedan apoyar, que me apoyen, que yo quiero trabajar para arreglar el frío. No quiero que nadie piense de que yo quiero vivir del gobierno, ni que no cree condiciones para que el gobierno me mantuviera en mis hijos. No quiero que nadie tenga esa imagen de mí. Y era todo lo que quería decirle, que estoy muy contenta por mi contrato de el gas. Y mis hijos también están muy contentos por el contrato de el gas. No lo esperaba hoy. Gracias. Besos, abrazos, gratitud, agradecimientos por cada persona que me apoyó. Un derecho de una cubana. Con su trivizo. Lo único que me duele es que tuve que tocar fondo. Tuve que tocar fondo y hacer cosas que muchas personas las dieron escrupulosas. Para yo poder tener este contrato de gas hoy en mis manos. Quienes que me conocen saben que no soy una mala persona. Soy una persona muy... Muy servicial, muy humana. El que toque mi puerta. Saben que aquí tiene una amiga, tiene una hermana. Y lo que necesitan de mí, no tengo mucho, pero lo poco que tengo, lo doy. Lo doy de corazón. Porque Dios, una vez lo dije, y lo digo siempre, Dios bendice a los que dan el corazón. Dios bendice el dador al ego. Y yo espero que este día se me haya dado hoy de corazón. Gracias, Padre, para ti la honra y el poder. Dios mío, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Estoy muy feliz. Compartan. Para aquellas personas que han sufrido de lo de mí, compartan. Que la victoria, obtuvo es la victoria. Y a desbogar. Muchas gracias a todos. A todo el que me apoyó. Muchas gracias.